FANTASIC SHOW PRESENTA TRAS RUMORES CON BELINDA DANA PAOLA ESTRENA MIA CHALLENG Hola a todas y a todos, yo soy Garto En medio de toda la polémica y demasiados rumores entre Dana Paola y Belinda A raíz de que las cantantes lucieron el mismo traje de cuerpo completo y de llamativos colores La cantante de mala fama decidió lanzar su nuevo challenge con la nueva canción que sacó Mia Este challenge formará parte del promocional de la última canción de Dana Paola En el video del tema la cantante luciría atrevidos vestuarios en tonalidades neón y su cabello más rubio Tras lanzar el Mia Challenge, Dana Paola compartió un video en su cuenta de Instagram Donde apareció en un tobo amarillo y pantalones de mezclilla de tiro alto Luciendo así su esbelta figura y moviéndose al ritmo de su sencillo recientemente lanzado Mia Challenge Let Go Quiero verlos dándolo todo hasta que salga el sol Es viernes, escribió la cantante en su propio post El desafío viral de Dana Paola surge poco después de los rumores y polémicas a la que se enfrentó con Belinda Aunque Dana Paola no usó el mismo traje que Belinda para el videoclip de su tema Mia Lo que llamó más la atención sería que a través de redes La protagonista de Lucrecia Montesinos decidió publicar varias fotos a través de historias de Instagram Donde mostró el look con el cual posó para algunas imágenes promocionales de Mia Usando exactamente el mismo traje que la cantante de amor a primera vista Publicaría en primera instancia la cantante de Oye Pablo y la cantante de Bella Traición Como sabemos, causan gran sensación a través de redes Siendo dos de las artistas más virales y seguidas por millones de fanáticos Pues además de ser dos de los cantantes de Latinoamérica más populares en el género pop Han hecho más que un fanático Llega a especular que posiblemente en un futuro no tan lejano Belinda y Dana Paola pueden llegar a cantar juntos Pues además de ser prácticamente líderes de moda Son cantantes que lideran millones de fanáticos Y sus estilos musicales tampoco son tan diferentes el uno con el otro Y teniendo en cuenta que Belinda ya colaboró con Lola Índigo y Tienes Duesel Para la canción Niña de la Escuela La cual aún no se estrena No es tan locura que en un futuro no tan lejano Llegué a colaborar con Dana Paola Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito en la cajita de comentarios No te cortes Yo, Zucarto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós Tira Tira